Fue un sueño de juventud que nunca podré olvidar Su sonrisa y su mirar siempre los recordaré Y nunca yo, nunca yo se lo confié ¿Por qué no pudo ser un amor, un amor de juventud? Ahora me asufro pues descubrí que tengo un vacío en mí Ahora ya sin juventud es bonito recordar Su sonrisa y su mirar que nunca conquistaré Por temor, por temor y timidez ¿Por qué no pudo ser un amor, un amor de juventud? Y ahora sufro pues descubrí que tengo un vacío en mí Y ahora sufro pues descubrí que tengo un vacío en mí